Por ejemplo, el ecosistema de las criptomonedas es digital, es en tiempo real, y tiene esa particularidad de que no se puede rastrear. Y es por eso que no solo narcotraficantes y demás utilizan las criptomonedas y los políticos, pero más. Pero eso que usted dice, Camilo, precisamente da la razón de por qué también han atacado mucho el tema y no lo han dejado surgir, porque de una u otra forma... Es, y también es una de las razones por las que subsiste. O sea, sí, está como en una guerra interna entre el sistema financiero y... Y dígame quién hace las leyes, y dígame si a ellos también no les interesa tener el plan B, y tener ese canal B, ese canal alterno. Entonces, ese tire y afloje, porque en realidad yo considero que las criptomonedas sobreviven es porque la ilegalidad la ha usado como medio. O sea, no puede encontrar una maravillosa manera de hacer sus negocios, algo que no existía antes, y es la manera que ellos dicen, no, esto no lo pongo a dejar a cabo. Y no por nada, Colombia sigue siendo uno de los países que más montos, en términos nominales, maneja, a pesar de ser una economía pequeña y un país pequeño, pues está en el top 10 de criptomonedas en el mundo. Y por eso es también uno de los países donde más económicos se consiguen las criptomonedas, es decir, donde tiene un descuento o una prima de descuento por debajo del precio del mercado. ¿Y eso a qué se debe? Claro está. ¿Y en esas condiciones, cómo, si usted me dice que no se rastrean, cómo se sabe, digamos, en esos términos porcentuales cuánto está haciendo Colombia, o cuál es la cantidad que se maneja en Colombia, o cómo son los refugios, hay como esa información. Lo que no es rastreable como tal es el usuario, pero sí. ¿Los montos sí? Sí, los montos sí, porque todo se hace igual a través de algo que se llaman las exchange, que son intermediarios en el mercado, que son los que miden volumen. Pero allí se puede identificar volúmenes de transacción, pero no de quién o a quién pertenece.